¿Funcionó? ¡Finalmente! No puedo por tantas criaturas. Regresé a la base y el día 70 puse a prueba mi trabajo encantando un pico. ¡Sí! ¡Fortuna 3! Puedo usar esto cuando encuentre diamantes para tener más. Con la fortuna de mi lado, es tiempo de buscar más diamantes unos días. ¡Diamantes! ¿Tenemos este pico, Fortuna? No sé, me dije que sí le había tocado. ¿Cuándo? Tire 4 diamantes y conseguir 16 diamantes. Esa oración no tiene sentido. Pero incluso con un pico... Es que el busán visto todo lo que está conmigo. ¡Oh! ¡Oh! Ya perdí el mismo tiempo. Y al dormir el día 74, significa... ¡Estamos a un cuarto de terminar! ¡Presoros pantalones! ¡Y por qué suerte hay que cantarlos! ¡Para Blum, para Piru, Cachá! ¡Mi suerte ya no era la misma! ¡Mi pobre papo es él! ¡El día 82 decidí hacer una nueva base! ¡Porque no molestaba el niño que me va a ser la fea! ¡Y! ¡Terminé la casa! ¡Siento que engañé a mi hermosa casa de ahí! ¡Ya tiene que ver! ¡Ya dice mi mamá que el carro es el 10 minuto! ¡Así que el exploté! ¡Eche la caca! ¡Fue una aquí! ¡Por diversión! ¡Llamé el gol! ¡Adiós casa! ¡Para una! ¡Muchas gracias! ¡No, no! ¡Espera eso! ¡Es hardcore! ¡Para desaparecer! ¡Tengo un hijo de inmediato! ¡Porque no sabía que estamos en hardcore! ¡Por fortuna su hermano tenía otro clown! ¡Soy una nueva persona que no es tecno plate! ¡Ya me cansé de esta casa! ¡Ahora tenemos que construir otra casa encima de esta! ¡En serio! ¡Solo quedan 16 días! ¡Sacámoslo! Tecno y yo pasamos todo el día 84 haciendo otro piso en mi base Luego me di cuenta de que no había forma de bajar Así que hice esto Dices que ese salto ahora mismo no moriré Si muero significa que tengo que reiniciar 15 horas de trabajo Tal parece que estoy tomando decisiones arriesgadas Por eso Tecno y yo nos preparamos para ir al Nether por ver la sender y maras de Blaze Queríamos derrotar a Lendertrack De acuerdo que el artículo también no es un comportamiento Deberíamos hacer un escudo primero ¡Claro que no! ¡Vamos! Si me llego a caer uso esto Toma tu tiempo para usarlo ¡Muyto! ¡Pues si quieres! Te dije, tómate tu tiempo ¡Mis manos están sufriendo! Mientras tecno y yo arriesgamos nuestras miras al límite en el nero Decidí hacerle preguntas importantes ¿Has probado una amoyeza de Mr. Peace? ¡No te apuntó! 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 ¡Miradito, distinto! Tecno no contestó bien la pregunta Porque todos deberían pedir una corteza ¡Es el día 90! ¡Oficialmente es el día 90! ¡Se significa que solo pagan 10 días! Sí sabes, su madre ¡No odio! ¡Y ahora, después de buscar por 3 días, finalmente encontramos una fortaleza nero! ¡Puente Instantáneo! ¡Puente Express! ¿Quiere eso! ¡No puede! ¡No! 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 Un día, un día, un día, un día. eres mi guardián dejé que el hermano de Tec no se uniera con otra cuenta hasta que yo no sé lo que hice y acabé que me agarré el tiempo dos o tres y hasta que agarré el truco hacia este y si fuera habrá sido por nada pero yo descubrí eso y me levanté Y me levanté así, no sé, como con el confín de plancha en la cama, y hice un ronazo, no, pues, así de la nave, y se me pasó. Y ya después seguía, cada vez me pasaba eso, que era casi todo el día. Y así de serme y se me pasaba todo. O sea, ya cuando él sabía que me venía, no pasa tanto. Ya, estoy feliz de ser esponiendo. Ya no, ya no lo he pasado. Sí, no sé, yo tengo. Me pregoa, Karina. No, pues, no, es algo que se lleva. ¿No sabías qué hacer? No, no sabías qué hacer. ¿De quién? En cualquier momento, Tecno y yo construimos un momento, hicimos un pastel, una mesa y esperamos el atardecer en este glorioso día. Tecno tiene su caballo, tenemos un pastel, el sol está bajando, solo falta una cosa, la lluvia. En el tren, únanse, únanse, es hora de afirminar la serie. Me voy a la cama. Pero eso ha sido un último día cuando ya está trabajando, creo. Chicos, no me di cuenta que estaba grabando. WTF, no sabía 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 que estaba grabando.